Tú eres la luz que brilló en las ciencias Abro mis ojos tu deber Mi corazón adorando en oscura Esperamos a ver vida que eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres el rey, cantemente exaltar Yo soy por siempre Señor Todo que creas que unido te viniste Como me pensiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabés cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Nunca sabés cuánto con sol De mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres orgulloso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres padre, solo tú eres mío Eres asustoso para mí Quiero respirar el aire en tu casa Disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser conmigo Quiero estar contigo Quiero navegar en el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote en los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser conmigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Cansado del camino Cansado del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Cansado del camino 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 de Tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, tengo amor, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, y armadura he descansado, vengo a Tú, sumérgeme, en el río de Tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme, en el río de Tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme, en el río de Tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Ti, sumérgeme, en el río de Tu Espíritu, sumérgeme, en el río de Tu Espíritu, sumérgeme, lo necesitamos Señor, sumérgeme, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Causarme de heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste Y que al final será Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y que al final será ¿Dónde estaría de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Te trío un vacío En mi corazón Pagarías sin rumbo Sin dirección Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como Un pájaro herido Que se muere En el suelo Sería como Sería como Un siervo Quebrado Por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío Sería un vacío Un pájaro herido Que se muere En el suelo Sería como Un siervo Quebrado Por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Sería como Es perdidísimo Gracias por tu amor Si no fuera Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como Sería como Un pájaro herido Que se muere En el suelo Sería como Un siervo Quebrado Por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Y por tu gracia Y por tu gracia Te doy el control Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre Eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón De mi corazón De que al ser De que al ser Y tu amor En mitad Me di cuenta Bendición Bendición Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor y te entrego las riendas, vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor y te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón de mi corazón Música 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 Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, ¿qué puedo sentir? Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.